El zurdo viene tirando, cuidao con él Oye, la viene bajando, la viene tirando dura De Pedro Bram para el mundo El zurdo viene tirando, cuidao con él Desde su lugar, dale Harlin García En los play-offs de las grandes ligas Lo dijo el novato De Pedro Bram para el mundo De Pedro Bram para el mundo